Queridos hermanos, la liturgia de la palabra de este domingo XXI del tiempo ordinario nos hablan sobre cómo poder administrar cuando a uno le dan un compromiso o cuando a uno le dan una misión. El profeta Isaías nos dice en la primera lectura que acabamos de escuchar, de que Sogna se le había dado muchas cosas para que él las administrara, se le había dado autoridad al mismo tiempo para que él hiciera buen uso de ella. Pero fue lo contrario. Él no hizo uso de lo que se le encomendó o de la autoridad que se le dio. Él no hizo buen uso, sino que hizo mal uso de ella. Y dice la misma lectura que se buscó a Eliasín para darle lo que a Sogna se le había dado. Este otro se le encomendó esta misión y que las cosas las hiciera mejor, las hiciera bien. Ustedes saben que a uno de humano, cuando tiene un cargo importante en la sociedad, a veces se aprovecha de su cargo y las cosas no las hace bien. Abusa a la persona del cargo que tiene, maltratando a sus súbditos o a sus subalternos. Cosa que no debería de ser así, pero encontramos ese tipo de persona. Y dice un dicho, si quieres probar la fidelidad de alguien, darle poder. Este dicho como que tiene bastante razón. Si queremos probar la fidelidad de alguien, hay que darle poder. Porque a uno cuando se le da poder, bueno. Si no sabe llevar ese poder o esa autoridad, hay muchos problemas, muchas dificultades enseguida. Así que si a ustedes Dios les ha dado un cargo en la sociedad, o les ha dado una autoridad en la sociedad en la cual se mueven o nos movemos, hay que saberla usar o hay que saberla manejar. Porque si no, no hay frutos. Y lo hermoso o lo bonito es de que lo que se nos ha encomendado o lo que se nos ha dado, pues demos frutos. Y los frutos que sean buenos, que no sean amargos, ¿no? El Evangelio está en ese mismo sentido. Fíjense que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mí. Ahí está dándole una misión a Pedro. Está dándole una autoridad a Pedro. Está siendo los jefes de la iglesia. Es decir, un cargo importantísimo que Pedro va a ocupar en la misión que Cristo le ha confiado. Es decir, la iglesia. Y Pedro no era un hombre letrado, podríamos llamarle así. No era un hombre que sabía de leyes, no era un hombre que sabía de literatura, no era un hombre que sabía de números. No, no, Pedro era un pescador. Pero por su fidelidad al Evangelio, por amor al Evangelio, por encontrarle Cristo esa cualidad, pues le encomendó la iglesia. Y no es una misión fácil, no es una misión sencilla. Ustedes, como padres de familia, a veces no pueden con dos hijos que Dios les ha regalado. No pueden ni siquiera con uno. Se les va de la casa o se les va de la escuela. Y bueno, un montón de cosas que sucede con un solo muchacho que Dios les ha regalado. No pueden conducir o administrar ni su propia familia. Imagínense Pedro con la familia que Dios le encomendó. Le encomendó a la iglesia. Y fíjense bien, una iglesia católica que quiere significar universal. Es decir, que está en todo el universo. No fue fácil la misión de Pedro. Fue bien difícil. Pedro tuvo que pedirle a Dios, sin duda alguna, sabiduría, inteligencia, para poder guiar y orientar a la iglesia. Y aún más el Evangelio dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Miren, tenía que saber administrar esta confianza, este poder, esta autoridad que Cristo, que Dios, le dio a Pedro. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Miren, y darle las llaves a alguien no es para, no es fácil. Usted le va a dar las llaves a cualquiera. Le va a confiar las cosas, sus hijos, a cualquiera. No, 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 no se confían las cosas a cualquiera. Imagínense las llaves de su carro, se las va a confiar usted a alguien que no conoce. A veces ni a sus propios hijos, ni a su propia esposa, esposa o esposo, se las confían ustedes, ¿no? Porque ya saben qué clase de persona hay. Y por eso no se le da la confianza o las llaves a cualquier persona. Imagínense, Jesús le dice a Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que desates en esta tierra, también quedará desatado en el cielo. Bueno, yo pienso que es un gran poder y una gran autoridad que Dios le encomendó a Pedro y que tenía que saber administrar esto. No es fácil. Porque Dios cuando ve que alguien no le está respondiendo, ¿qué es lo que dice el Evangelio? La lectura de hoy lo ha dicho. Bueno, le quita ese cargo y se lo da a otro para que pueda ser mejor esa persona con ese cargo que se le ha dado. El rey David, por ejemplo, imagínense, perdón, el rey Saúl, no supo administrar su reinado. ¿Y qué es lo que hizo Dios enseguida? Le quitó el reino y se lo pasa a David. Porque en Saúl no vio los frutos o la esperanza que él tenía. Pero por eso se lo da a otro para que lo administre y que esa administración dé buenos frutos. Y el Evangelio, fíjense bien, dice dos preguntas también. Y a sus discípulos les pregunta, miren, ¿qué piensa la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué opinión tiene la gente de mí? Porque los apóstoles, bueno, a lo mejor tenían sus amigos o cuando iban a la misión, quizás un poco fuera de él, la gente ha de haber hablado de Jesús. Y Jesús les dice a sus discípulos, miren, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué han oído allá afuera de mí? ¿Y qué le contestan los discípulos? Mira, la gente dice que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías o alguno de los profetas. Esa es la idea que tiene la gente de tu persona. Esa es la idea que tiene la gente de quien tú eres, Jesús. Pero Jesús no era en esas cosas. Jesús era algo más que eso. Pero nadie le supo contestar quién era Jesús en la realidad. Y ahora le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, ahora, ¿qué piensan ustedes quién soy yo? ¿Qué piensan ustedes quién soy yo? Y ellos no sabían contestar porque no sabían qué decirle. Y Pedro levantó la mano y le dice, tú eres el Dios, el Hijo del Dios vivo. Eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y enseguida Jesús, con esta bienaventuranza, le responde Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto que me has dicho no te lo ha revelado ninguna persona de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Miren, eso es lo que Jesús era. Era el Hijo de Dios, era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Si a nosotros les preguntó, si a ustedes les preguntaran qué idea tienen de Dios, ¿y cómo contestaríamos? A lo mejor contestaríamos cosas que no son de acuerdo a lo que Dios es. Porque a veces andamos afuera de las cosas de Dios. No nos interesan las cosas de Dios, y si decimos las cosas, las decimos mal. Por eso debemos nosotros de tener bien en cuenta quién es Jesús en la vida de nosotros, en la vida nuestra, ¿no? Recuerdo una doctora, fíjense bien, que nos daba unas charlas de renacer allá en El Salvador. Ella nos puso un ejemplo, decía que un perrito vio una liebre. Y ese perrito, dijo ella, tuvo que pasar charcos, tuvo que pasar espinas, tuvo que pasar alambrado, pero aquel perrito no descansó hasta que atrapó la liebre, hasta que la agarró. Pero al ladrido de aquel perrito iban saliendo otros detrás de él. Pero en la medida se iban quedando, decía ella, ¿no? De manera que no llegaron a nada porque no habían visto nada. Pero el perrito que ha visto la liebre, sí, sufrió, pero alcanzó lo que él quería. Así decía ella, cuando nosotros los cristianos no sabemos a quién seguimos, los vamos quedando en el seguimiento de Jesús. Los vamos quedando en el seguimiento de Dios, porque no sabemos a quién seguimos. Y muchos de nosotros nos pasa eso. Nos vamos quedando en el camino de las cosas de Dios, porque no sabemos cómo es Jesús en la vida nuestra, o quién es Jesús en la vida nuestra. Y nosotros, cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos a Dios, venga lo que venga, siempre lo seguimos porque sabemos a quién seguimos, ¿sí o no? Pero cuando nosotros no lo conocemos, déjenme decirles, no seguimos a nadie porque no conocemos lo que estamos siguiendo. Así le pasó a mucha gente en los tiempos de Jesús. Andaban con Jesús, andaban con Cristo, pero no sabían a quién seguían. Así nos pasa a nosotros a veces, que podemos estar en un grupo de oración, podemos estar en la catequesis, podemos estar en las misas de todo el año, de todos los años, pero no sabemos a veces a quién seguimos, ¿no? Y es una lástima que no nos demos cuenta a quién nosotros seguimos. Por eso Pedro, miren, Dios le hizo muchas correcciones a Pedro, pero Pedro era humilde, sencillo y aceptó las correcciones. Y por lo tanto, venían problemas sobre él, venían dificultades sobre él, pero él seguía adelante porque sabía a quién estaba así yendo. Si Pedro no hubiese conocido a Jesús de cerca, creen que lo iba a nombrar jefe de la iglesia de Jesús. No, 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 no lo hubiesen nombrado jefe, pero Dios lo nombró jefe porque sabía quién era la persona de Pedro, y Pedro sabía quién era Jesús. Y Jesús, en cierta ocasión, en el discurso del pan de vida, le dice Jesús a la gente cuando les explica o les dice el discurso del pan de vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo y el que come mi carne y ve mi sangre tiene la vida para siempre. Y la gente decía, bueno, está duro de entender este lenguaje de este hombre. Dice que él es el pan vivo bajado del cielo y el que lo come tendrá vida eterna. Este lenguaje para nosotros se nos hace difícil entenderlo. Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Este quiere decir que Pedro estaba con fe profunda, estaba con ese amor a él, que sabía a quién él estaba siguiendo. Y por eso se enamoró tanto de Jesús. Así que si nosotros queremos dar una respuesta positiva de Jesús cuando nos pregunten, ¿qué piensan ustedes de Jesús? ¿Qué piensan ustedes de Cristo? Ojalá que demos una respuesta bonita, una respuesta buena. Quién es en nosotros la persona de Jesús, la persona de Cristo, la persona de Dios. De lo contrario, bueno, se lo hará muy difícil seguir a Jesús si no sabemos a quién estamos siguiendo. Les invitamos, pues, a todos ustedes de que conozcamos más a Jesús, conozcamos más a Dios. Sobre todo, les decía yo en la mañana, vienen unos cursos de Biblia que son básicos para nosotros, no son cosas así tan elevadas de la Sagrada Escritura, aunque las hay, pero nosotros hemos querido escoger cosas sencillas para que la gente entienda la Sagrada Escritura. Y eso nos va a ayudar a enamorarnos de Jesús, enamorarnos de Cristo, enamorarnos de Dios. Porque como ya les he dicho, nadie se enamora de lo que no conoce. Díganme ustedes, ¿quién se va a enamorar si no conoce nada de esa persona? Bueno, ustedes se enamoraron de sus esposas, de sus esposos, ¿por qué? Porque la conocieron, si no, no se hubiesen enamorado. La gente se nos va de la iglesia, ¿por qué se nos va? Porque no saben a quién están siguiendo. La gente se nos va de la iglesia porque desconoce la iglesia. Si la conociéramos, nosotros no lo fuéramos de la iglesia. Una vez me encuentro con unos señores protestantes y me dicen, Padre, yo cuando era católico me emborrachaba. Cometí adulterio. Y yo le digo, ¿la iglesia le enseñó eso a usted? No, eso nunca me lo dijo. Y entonces, ¿por qué dice cuando yo era católico? Usted nunca fue católico, le digo yo. Si hubiese sido católico, aquí estuviera con nosotros. Pero nosotros debemos de conocer la doctrina de la iglesia. Si no la conocemos, bueno, cualquier viento nos arrastra, cualquier viento nos lleva. Así es que conozcamos un poquito más de Jesús. ¿Quiénes están interesados en conocer más un poquito de Jesús? De dónde estar interesados, ¿no? Miren, Dios es tan bueno, tan hermoso. Es tan bello, tan grande nuestro Señor Jesús. Como lo dice San Pablo, qué hermosa y qué rica es la sabiduría de Dios. Lo dice ahora la carta a los romanos. Qué bonita y qué hermosa es la sabiduría de quién? De Dios. Y si nosotros la conocemos, como yo ya les he dicho, fíjense que conocí un muchacho que ese hombre sacó varios cursos de la Escritura. Terminaba uno, venía otro, terminaba aquel, venía otro, terminaba aquel y venía otro. Y yo le digo un día, bueno, y que no te cansas de estudiar la Sagrada Escritura. Padre, es que me apasiona estudiar la Sagrada Escritura. Miren, me apasiona, es el término que él utilizó. Estudiar la Sagrada Escritura. Conozcamos más a Dios. Conozcamos más a Jesús. Y cuando uno estudia la lección divina, fíjense bien, hay dos preguntitas bien bonitas. Que dice, ¿qué me dice el texto a mí? Porque cuando leemos la Escritura, el texto me dice algo a mí, ¿sí o no? O no le dice nada el texto cuando leen la Sagrada Escritura. ¿Qué me dice el texto a mí? Y algunos no quieren leerla porque les dice muchas cosas de la vida que están pasando. Y por eso a veces se hacen los fios como decimos. Pero vale la pena leer la Sagrada Escritura. Y otra pregunta que dice, ¿qué le digo yo al texto ahora? Miren, ¿qué le digo yo al texto? Porque me dice a mí, pero también yo le digo a Dios. Y todo eso, ¿a dónde se aprende? Estudiando la Sagrada Escritura. Estudiando a Dios, estudiando el Evangelio. Para llegar un día a decir como Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Dios vivo, el Mesías. Miren, así podemos responder también nosotros cuando tengamos la idea esencial de quién es Dios en la vida de mi vida. Pero cuando no la tengamos, bueno, será muy difícil. Pero para eso necesitamos acercarnos más a Dios, más a la Iglesia, más a la Sagrada Eucaristía para conocer más a fondo quién es Jesús en nuestra vida. Ave María, porísimo. Y vamos a encontrar el credo en la página 165 del Misal. No tengan pena, no tengan temores de hablarle al Señor a través de esta oración que se nos oiga, ¿no? El Misal se lo da porque muchos de nosotros no hemos aprendido esta oración. Así es que digamos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Criador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, de Dios verdadero, de Dios verdadero. Edición, Dios de Dios, Padre Todopoderoso, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La promesa de Dios es eterna. Dejemos, pues, en sus manos las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Y a cada invocación vamos a responder, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor.